La realidad es que la escuela tiene 90 alumnos aproximadamente y cuenta con 6 agentes de apoyo escolar. Los agentes de apoyo escolar se designan de acuerdo a una normativa, que es cada 120 alumnos un personal. La escuela tiene sobrado personal y bueno, aparentemente no ha podido el director organizar las tareas para que funcione el comedor. Es tarea del director gestionar y organizar al personal para que garantizar el dictado de clases, la limpieza de las aulas y el comedor, el servicio de comedor. ¿En este momento cuántas personas están entonces trabajando activos? Porque tenemos entendido que habían personas con licencia por salud. Sí, hay una gente que ha presentado una licencia ART, que igualmente fue presentada fuera de término ante este consejo y hay otra persona que tiene limitación de tareas, pero no una limitación total, sino que algunas tareas puede realizar, con lo que tranquilamente podrían organizar la escuela para garantizar el servicio de comedor. Bien, ¿y qué información tenés al respecto con la institución? ¿Has dialogado estas semanas? ¿Cómo se están organizando? ¿Si pudieron reorganizar estas tareas? Porque los papás nos informaron que no tenían comedor los niños. La realidad es que es una escuela de jornada simple. Estuve escuchando que los chicos ingresaban a las 7 de la mañana y no. El horario de ingreso es de las 9 hasta las 13 horas. Sí, nosotros estuvimos en comunicación permanente con el director, tratando de ayudarlo en esta organización. Se han cambiado algunos alimentos que se entregan para poder optimizar que algo se almuerce. Bueno, pero hoy, por ejemplo, todavía no me he comunicado, pero sí estamos en comunicación permanente y tratando de ayudarle en esto de la organización del personal. Bien. ¿Y van a hacer más escuelas? ¿Cómo estás trabajando, Patricia? Hoy tuvimos que suspender las clases en la escuela 139, porque el fin de semana largo aprovechamos para hacer una ronda de limpieza de calefactores y algunas limpiezas de tanque que habían quedado todavía pendientes. Y en la escuela 139 hay una cisterna que es de 15 por 15 y no sé los metros de alto, pero es una cisterna muy grande que necesita muchos días para desagotar y limpiar. Y queremos hacerlo bien. Es una tarea que está pendiente de hace tres años. Entonces, para evitar problemas con el consumo del agua, queremos dejar esto bien hecho, suspender dos días para poder realizarlo, pero garantizar que el agua sea apta para el consumo. Patricia, una escuela también con complicaciones a principio de año, que recuerdo es la 337. ¿Qué novedades tenés sobre el tema del techo? ¿Se sabe cómo se va a seguir trabajando con esa escuela? Sí, la escuela 337 tiene un proyecto que ya ha sido aprobado, ya tiene carátula y está en la etapa de licitación para a la brevedad comenzar con el cambio de cubierta y no recuerdo en este momento todos los detalles, pero sí es una escuela que va a ser refaccionada nuevo. ¿Al 100% entonces sería refaccionada? Sí, faltaría las aulas de nivel inicial que van por otro camino, que ese es un proyecto nacional que está en la etapa de una nueva licitación. Bien, así que tendría que haber novedades para este año o el tema del techo. Sí, 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 sí. Está avanzado y está en la etapa licitatoria, así que a la brevedad vamos a tener un inicio de obra en esa escuela. Bien. ¿Alguna institución que recuerde es algo que nos quieras mencionar? ¿Que hayan estado trabajando? Sí, estamos avanzando en la construcción de un aula para sala TIC y después en un futuro que sea destinada a música, una construcción en seco en la escuela 48, que era la propuesta inicial que teníamos desde el principio de año. Bueno, que hace dos semanas nos han aceptado que el aula actual que se utiliza para sala TIC se traslade a esa construcción seca y se puede habilitar ese aula para que los alumnos de primer año tengan un espacio. Bien. ¿Y actualmente esos alumnos dónde están cursando? Están cursando en otras dependencias del colegio, como la biblioteca, el laboratorio, hay otros espacios. Bien, así que prontamente ya van a tener entonces directamente un aula y los TIC estarían por fuera del edificio. No, la realidad es que se elaboró un proyecto para que la sala TIC verdadera se construya en la parte exterior del edificio. Esa es una construcción húmeda que también se va a dar dentro de este periodo lectivo. Mientras tanto, se está realizando una construcción en seco, en el antesum, para que funcione a futuro la sala de música. En este momento, hasta tanto se construya la sala TIC, va a funcionar ahí la sala TIC. En esa construcción en seco y se va a liberar el aula que actualmente es sala TIC. Música